Cuarto bloque de nuestro programa, Disfrutando lo Nuestro con el Cuarteto. En este caso vamos a disfrutar de la música de un grupo nuevo que se viene aquí en nuestra Córdoba. El Cuarteto Joven con el Chulo en Disfrutando lo Nuestro. Disfrutando lo Nuestro, sabor y canto de nuestra tierra. Reviví las fiestas y festivales de nuestra Córdoba, como así también costumbres, paisajes y vivencias de nuestra gente. Seguinos en nuestras redes sociales, en Facebook como Disfrutando lo Nuestro. Y en Youtube, buscá todos los programas como Disfrutando lo Nuestro y ahora también en la página de Canal 11 de la Cumbre. Suscribite y sigamos Disfrutando lo Nuestro. Transcribite y sigamos ¡Suscríbete! 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 No hay boleto de riega Para ir a pedirte que no yo No, no existe Vivir a ti Y si se despega La contendición Ya volvemos con Disfrutando lo nuestro Carnicería La Perla Carnes de primera calidad Embutidos caseros Achuras Chivitos y lechones Albóndigas Milanesas y hamburguesas Fiambres de Colonia Carolla Con la esmerada atención de sus nuevos dueños Fede y Pepo Carnicería La Perla Dianfunes 571 Capilla del Monte Envíos a domicilio En Puerredón Esquina Jujuy Descubrí Verde Manzana Frutas y verduras seleccionadas Del mercado de abasto a tu mesa Vení a visitarnos y llévate los mejores productos con los mejores precios de atención Hacenos tu pedido por WhatsApp Y te lo llevamos sin cargo a tu casa Lo natural y saludable vive en Verde Manzana Comer rico es el placer de los dioses Por eso en Capilla del Monte, en el corazón de la techada Te espera Melody Parrilla y Restaurante Nuestra cocina tiene una fuerte tradición familiar Brindándole el verdadero gusto de lo casero Probá nuestra parrillada especial Pastas caseras Cabrito serrano Comidas vegetarianas Como también gran variedad de platos que son una tentación Gran variedad en vinos y postres Melody Atención, buenos precios y calidad Los esperamos En Capilla del Monte, provincia de Córdoba No podés dejar de visitar el Cerro Oritorco Disponemos de un complejo con todas las comodidades Para que puedas disfrutar del misterio y la naturaleza Que te brinde este lugar emblemático de las sierras de Córdoba En Guairacuna Podrás encontrar artesanías Recuerdos regionales Y gran variedad en piedras energéticas También podrás disfrutar en parrilla los cóndores Las mejores carnes a las brasas Y platos típicos de la región Acompañados de los mejores vinos Y atención personalizada Estacionamiento cómodo y controlado Para que te quedes tranquilo en tus horas de visitas La subida al cerro Es uno de los momentos más esperados De quienes visitan nuestra provincia Siendo una experiencia única y repetible Contamos con una confitería Donde podrás compartir desayunos Meriendas y momentos de relax Con una vista incomparable de la verde naturaleza Para aquellos que disfrutan del campamento Y la supervivencia El complejo te brinda un camping Con todas las comodidades Con baños, duchas, proveeduría Mesas, asadores Energía eléctrica Y seguridad permanente Acompañado del inigualable río de aguas cristalinas Para disfrutar en familia y con amigos Todo esto y mucho más te ofrece Complejo Cerro Uritorco Capilla del Monte Frutas y verduras El Iguano Un festival de sabores y colores Productos naturales de la Quinta Tumeza Frutas de estación nacionales e importadas Verduras orgánicas, leña y carbón Venta por mayor y menor La mejor atención Entregas a domicilio Frutas y verduras El Iguano Corrientes 225 Capilla del Monte Parador El Embudo Tu lugar en las sierras de Córdoba Les ofrece Parrilladas Minutas Lomitos Bondiolas asadas Pan casero Tortillas Pastelitos Salames y quesos Fiambres caseros Productos regionales Como lo estacionamiento El mejor choripán de Córdoba Lo encontrarás en Parador El Embudo Paredón del Dique San Roque, Córdoba Hay un lugar donde la naturaleza Nos asombra con paisajes encantados Que parecen de otro mundo Los Terrones Un lugar para el asombro Seguimos con Disfrutando lo Nuestro Seguimos en esta noche mágica De Cruz del Eje Por supuesto El Cuarteto está presente Con uno de los nuevos valores Y que se viene con todo Chulo Es un gusto Poderte tener en nuestro programa Y bueno Muchas expectativas para esta noche No, la verdad que bueno Estamos muy contentos De poder compartir En esta noche Con semejantes artistas Como Los Palmer Así que bueno Hemos venido A alegrar con nuestra música Con nuestro cuarteto Y bueno Vamos a ver Si a la gente Lo disfruta y le gusta Y nos hace el aguante El sábado pasó Estuvimos en Córdoba Estuvimos La gente nos acompañó Gracias a Dios Así que bueno Se nos vienen abriendo varias puertas Y disfrutando Y disfrutando Bueno Ojalá que esta noche Como así Seguramente va a ser La gente de Cruz del Eje Le gusta mucho La música del cuarteto Y te va a dar Ese espaldarazo Que estás buscando Para que bueno De una u otra manera Te lleve al lugar Donde vos te mereces Nosotros Conocemos de tu trayectoria Contarle a nuestra audiencia ¿De dónde viene Esta historia del chulo? Y bueno Yo como te digo Mira Te cuento A vos y a toda la gente Ahí que nos está Haciendo la aguante Yo arranqué A los 15 años Con esto Que es el cuarteto Hoy tengo 22 años Y bueno Seguimos peleando Hola De a poquito Se va abriendo Algunos caminitos Algunas puertas Esta es la primera vez Que llegamos Acá a Cruz del Eje Y bueno Estamos muy contentos Y disfrutando Bueno Muchísimas gracias Por esta entrevista Nuestro deseo Que tengas éxito En esta noche Y que sigan los éxitos Y poderte ver En esa línea de artistas Como la que vos Pretendés estar Muchísimas gracias Y bueno Ahora vamos a disfrutar Un poquito del show Así que bueno Muchas gracias a vos A toda la producción Y a toda la gente Que nos estuvo haciendo la aguante Disfrutando lo nuestro Con el chulo Desde aquí Desde Cruz del Eje Y que no pare la cosa El baño está montada Arriba las caminas Porque el chulo es de amor Y hay La mano arriba 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 Y grito Y la sonrita Y que y que y que y que Si mi no me importa nada Si la nunca la dan Y que y que y que Si mi no me importa nada Si la nunca la dan De la noche a la mañana Y si tu familia Que soy el tigre de la noche Y si tu vecino Que soy el desunitar Y si tu familia Que la voz Siempre te dejó Y por ese miedo Que yo estoy Conrolado Que nos pare la forma La palabra Es amor Arriba Arriba Las caminas Y que y que y que La torquilla Que nos pare la forma Y el baño Está montada Arriba Las caminas Porque el chulo Está montada Arriba Arriba Esa La gente Y el truco Deje presente Esa Y que y que y que y que y que Si mi no me importa nada Si ando en casa Para nadie De la noche A la mañana Esa Y que y que y que y que Si mi no me importa nada Si ando en casa Para nadie De la noche A la mañana Y que 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 no pade la joda, que vayas a morgar Arriba la partida, y que tiene condición Para el amor, que vayas a contar Arriba la partida, porque chulo ya Disfrutando lo nuestro Una tradición en la gestión municipal Hace que un pueblo avance Y tenga un crecimiento sostenido Municipalidad del Brete Trabajando día a día Por el bienestar de su gente Somos cosecheros de alma y corazón Municipalidad del Brete Gestión Mauricio Hachula Un pueblo con el corazón abierto a sus visitantes Comuna de Olivares San Nicolás Le damos la bienvenida con una avenida Adornada de palmeras y olivos Somos sede del Festival Provincial de la Aceituna Donde se comparten buenos artistas Y las mejores comidas típicas Comuna de Olivares San Nicolás Gestión Antonio Chichía Heredia Comuna de los Chañaritos Somos una población de gente trabajadora Y con ganas de progresar Con gestión y visión de futuro Lo vamos a lograr En el mes de diciembre Celebramos el Festival del Melón Disfrutando de excelentes artistas Y gastronomía del lugar Comuna de los Chañaritos Gestión Mariela González Cruz del Eje Ciudad pujante del noroeste cordobés Que día a día crece Convirtiéndose en la perla del departamento El Intendente Claudio Farías Un hombre que ha cambiado la historia De Cruz del Eje Nos invita a visitarnos Un dique que es orgullo de los cordobeses La historia y cultura Son parte de nuestra identidad Cruz del Eje Sede Nacional de la Fiesta del Olivo Municipalidad de Cruz del Eje Claudio Farías Intendente Bañado de Soto Es una comuna situada en el noroeste De la provincia de Córdoba Cuyo Intendente Fabricio Ruiz Es el jefe comunal más joven del país Actualmente lleva a cabo Una excelente gestión Mostrando este pequeño pueblo cordobés En impecables condiciones En el mes de febrero Se organiza el Festival del Lechón Conjugando la mejor gastronomía Y los más importantes artistas Que hacen de esta fiesta Una de las más convocantes del país Comuna de Bañado de Soto Vení a visitarnos Gestión Fabricio Ruiz Seguimos con Disfrutando lo Nuestro Queridos amigos Espero que hayan disfrutado De este programa realmente espectacular Con las voces de San Carlos Con el dúo La Vuelta Sergio Galleguillo Y con un gran cierre bailable Con el grupo joven del momento El Chulo en el Cuarteto Nosotros los invitamos A que nos sigan día a día Por nuestras redes sociales Por Facebook Por Youtube Y también decirles Queridos amigos Hasta la próxima semana Y sigamos Disfrutando NoONUS Para no No ¡Gracias!